Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal Bienvenido Audiencia de Radio Natividad sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra iglesia católica Conferencia Episcopal Venezolana Diócesis de Guayana, Juventud Católica celebró su día en Upata Con el lema Joven de Guayana, Caminando con Cristo, santificamos el nombre de Dios y construimos comunidades fraternas El sector Juventud de la Diócesis de Ciudad Guayana celebró su día en la población de Upata El recorrido de 5 kilómetros que inició en la parroquia San Antonio de Pado y terminó en la cuasi parroquia San Vicente Palotti Estuvo acompañado de una evangelización al estilo juvenil Jesús Salazar, director diosesano de Pastoral Juvenil, agradeció la presencia de más de 700 jóvenes en esta celebración del Día de la Juventud Al tiempo que destacó que esta caminata fue una fiesta para celebrar la vida Conferencia Episcopal Venezolana Obras misionales pontificias en Venezuela, indígenas y misioneras se reúnen en su sexto encuentro nacional Transcurridos 7 años desde la última convocatoria realizada a los indígenas y misioneros de la zona de misión en Venezuela El Departamento de Misiones de la Conferencia Episcopal Venezolana En conjunto con las obras misionales pontificias en Venezuela El Departamento de Indígenas de la VED El Consejo Nacional Misionero Comana Y la Congregación Misionera de Conver Organizan el sexto encuentro nacional de indígenas y misioneros EMS a realizarse en la ciudad de Caracas desde el 16 al 19 de febrero de 2017 Este sexto encuentro será un espacio para reflexionar sobre la situación actual de los pueblos indígenas Y de la acción misionera de la Iglesia Para asumir los desafíos que nos interpelan Y comprometernos en el crecimiento de las comunidades indígenas y de la pastoral de la Iglesia Para ello se abordará una temática centrada en las perspectivas y desafíos de las culturas indígenas en Venezuela Así como las acciones que la Iglesia desarrolla en las zonas indígenas del país Y las actuales situaciones que afectan de forma directa las comunidades indígenas Como el arco minero en la población de Ciudad Bolívar y en el Estado Amazonas Noticias Vaticano Papa Francisco, valentía, oración y humildad son claves para transmitir palabras de Dios Las claves de una buena evangelización son la valentía, la oración y la humildad Así lo ha afirmado el Papa Francisco durante la homilía de la misa celebrada en la Casa de Santa Marta En el Vaticano este 14 de febrero El Santo Padre puso de ejemplo los evangelizadores San Cirilo y San Metodio, patrones de Europa Valientes heraldos que hicieron más fuerte a Europa En su reflexión el pontífice señaló que la palabra de Dios no se puede transmitir como una propuesta O como una idea filosófica o moral, buena No es otra cosa, es necesario que se propaguen con franqueza, con fuerza Para que la palabra penetre, como lo dice el mismo San Pablo, hasta los huesos Estas fueron las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informó para ustedes Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad Natividad Natividad